Puerta San Feliu es un desarrollo urbanístico situado en el barrio de San Feliu, en el noreste del Hospitalet de Obregat, por encima de la Ronda de Dal y limítrofe con las poblaciones de Esplugas y Cornella. Ubicado en un entorno consolidado y con todos los servicios, destacan la facilidad por la movilidad con rápidas conexiones tanto en transporte público como en transporte privado. Este desarrollo, que data de 2005, estuvo paralizado por la crisis económica hasta 2015, si bien es en 2017 cuando toma un nuevo impulso gracias a la llegada de las homes. Consta de una edificabilidad de 58.000 m2, de los cuales 27.000 m2 han sido edificados por AEDAS, en cuatro torres, para un total de 278 viviendas, entre los periodos que van del 2017 al 2023. La inversión total ha sido de 70 millones de euros. Puerta San Feliu toma el nombre comercial del proyecto de modificación de plan general. Individualmente, las promociones Torres Tronzi toman el nombre y número de la dirección postal de los solares, diferenciando así las cuatro torres. Las promociones se han concebido con un diseño moderno y atemporal, sin olvidar que el planeamiento contemplaba la creación de una nueva fachada del barrio, visible desde la Ronda de Dalm. Aprovechando la elevación de las parcelas, se ha dotado a las viviendas de privilegiadas vistas hacia el skyline de Barcelona, de Hospitalet y del Basio Bregat. Destacan las grandes terrazas, que han sido integradas dentro de las viviendas como si se tratase de una pieza más, y por último se ha ganado espacio comunitario a las cubiertas, construyendo piscinas y solariums que aportan confort y exclusividad a los edificios. Puerta San Feliu nos ha brindado la oportunidad de aplicar nuestra sensibilidad por el urbanismo y la sostenibilidad. Todos los proyectos han sido certificados por el prestigioso sello internacional BRIM, obteniendo hasta dos estrellas. Si hay una característica que destaca de este desarrollo es la apuesta por la eficiencia y el ahorro energético. Las cuatro torres disponen de calificación AA y dos de ellas han sido certificadas como edificios de consumo casi nulo. Para conseguir esta calificación se ha trabajado en tres aspectos básicos. El primero, un envolvente con una gran inercia térmica, gracias al diseño de las fachadas, la cantidad de aislamiento térmico y las carpinterías utilizadas. El uso de energías alternativas que varían en función del proyecto, tales como placas solares, aerotermia o instalaciones fotovoltaicas. Y por último, la renovación del aire interior de las viviendas mediante la ventilación mecánica. Todo esto no hubiera sido posible sin el gran trabajo de un nutrido grupo de profesionales que han puesto su ilusión y empeño en conseguir hacer realidad aquello que soñamos en 2016 cuando empezamos con el primer proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!